Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oración por la unidad de los cristianos. Nos trataron con una solicitud poco común. Hechos 28.2, día 3. Esperanza, el mensaje de Pablo. De los hechos de los apóstoles. De todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el buque sí se hundirá. Ni un cabello de su cabeza se perderá. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me cite un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará silo en su cabaña, en tiempos de desdicha, me ocultarán el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa, ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones. No me dejes solo mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería al Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, arriba, esperan el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cristianos pertenecientes a iglesias y tradiciones, que no están plenamente reconciliadas unas con otras, frecuentemente estamos desanimados por la falta de progreso hacia la unidad visible. Incluso algunos han abandonado toda esperanza y ven esta unidad como un ideal inalcanzable. Otros ni siquiera ven la unidad como parte necesaria de su fe cristiana. Mientras rezamos por el don de la unidad visible, hagámoslo con fe resuelta, paciencia constante y esperanza firme, confiando en la providencia amorosa de Dios. La unidad es la oración del Señor para la iglesia, y Él nos acompaña en este viaje. No nos perderemos. Dios de misericordia, perdidos y desalentados nos volvemos hacia ti. Inculca a nosotros tu don de la esperanza, que nuestras iglesias se esperen y se esfuercen por la unidad, por la que oró tu Hijo en la víspera de su pasión. Pedimos esto por Él que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dioses de Chilpancingo, Chilapa, Comisión de Canal de Pastoral de la Comunicación en Taxco.